Representantes de varias regiones del país pidieron atención inmediata del gobierno para los miles de damnificados por las intensas lluvias que azotan parte del territorio nacional. Desde el pasado 15 de marzo han aumentado hasta en un 60% las precipitaciones de lluvia en diferentes partes del país. Más de 91 mil colombianos han resultado afectados. Las precipitaciones seguirán acentuando la amenaza de deslizamiento de tierras y favoreciendo crecientes súbitas en gran parte de las cuencas de alta montaña de la región andina y los piedemontes llaneros. En el departamento de Caquetá se han presentado nuevamente también graves emergencias. Hay un grave problema en la cordillera oriental, en el Piedemonte, la cordillera oriental de los municipios de Florencia, La Montañita y El Poujil en el departamento de Caquetá, que ha afectado a las comunidades de varias veredas, poblaciones rurales, campesinos del departamento de Caquetá, que han perdido toda su producción agrícola y pecuaria, además de graves problemas en la infraestructura vial. En Rizaralda de igual forma se han presentado graves emergencias. En el barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal, más de 80 familias perdieron sus casas. Estamos pidiendo una ayuda urgente al gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, uno para atender de manera inmediata esta emergencia y sobre todo para buscar la reubicación de estas familias. En el Putumayo las lluvias han afectado cada año las mismas poblaciones. Municipios como Puerto Asís y municipios como Puerto Guzmán, cada año viven el mismo riesgo. El llamado es a las autoridades competentes a prevenir, más allá de atender. Varios representantes hicieron un llamado a la prevención y mitigación de posibles desastres. Salvaguardar la vida será siempre lo primero, entonces dirigir siempre acciones preventivas y de mitigación para poder prevenir y para poder generar una serie de tareas que nos reduzcan los riesgos, sobre todo a la población. El panorama de lluvias en el 2022 parece no terminar. Con la presencia del fenómeno de la niña, el IDEAM considera que la segunda temporada invernal de septiembre, octubre y noviembre puede ser tan fuerte como la que actualmente estamos atravesando.